Hey que no hay gente como están el día de hoy espero que estén de lo mejor en este momento vamos a ver una de las razones por las cuales tienen que tener cuidado al actualizar sus dispositivos Samsung Galaxy S8, S9, S10, Note 8, 9 y también la Note 10 a una versión libre de fábrica porque existen muchos tutoriales para hacer este procedimiento de hecho en pantalla pueden observar el procedimiento para realizar esta actualización específicamente estamos utilizando el firmware MXO que es el libre de México y nos va a borrar todas las aplicaciones de Telcel o de cualquier otra compañía operadora del país la desventaja que es la que les quiero venir a comentar es que pueden perder el CSS que bueno es el código de producto de nuestro dispositivo en este caso les he de comentar que no hay realmente muchos problemas porque cambia el CSS de nuestro producto sin embargo tiene algunas cuestiones que deben de saber por ejemplo si nosotros instalamos el firmware de MXO y como es multi CSC que es el código del país por llamarle de algún modo o el código de versión que puede llegar a tener porque existen de países que son los unbranded que son los libres como el de MXO pero también está el de TCE que es el de TCE que es el de TELCEL, está el de UPO que es el de Paraguay, está el de CH si no me equivoco que es el de Chile entre una multitud de CSC que existen ya que las ROMs ahorita son de carácter multi CSC por lo cual viene un compilado de varios paquetes y esto nos va a hacer que pues tengamos problemas de incompatibilidad por ejemplo después de instalar el firmware de MXO simplemente nos cambió el CSC a el de UPO que es el de Paraguay, nuestro dispositivo sigue liberado ya que en este caso el dispositivo que vemos enfrente de nosotros es libre el detalle que tiene es que ya no podemos utilizar Samsung Pay ni acceder a Samsung Members ni a las funciones de promociones que puede llegar a tener Samsung en México ya que tiene la versión de Paraguay entonces es como si fuera un dispositivo paraguayo, de hecho cuando se actualiza esta versión nos aparece la aplicación de Samsung Club entre otras entonces tienen que tener mucho cuidado si desean instalar cualquier versión libre de fábrica ya que actualmente es un poquito complicado recuperar el CSC y bien esto sería todo por mi parte espero que les haya gustado el video y si les interesa próximamente haré el video de como actualizar los dispositivos Samsung del Galaxy S8 en adelante esto sería todo por mi parte cuídense bye ¡Suscríbete!